Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotar a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotar a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registraros, cómo activar vuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrotar a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar en nuestra cuenta, empezar a poner un link, empezar a promocionar nuestra derrotar a la crisis y muchísimos vídeos más son muy cortos y os aconsejo que lo veáis y todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas aquí en derrotar a la crisis tenemos conferencia con pepola sergio de derrotar a crisis creador aquí arriba podéis pinchar y si no sabía vuestra hora como lo decís y de todas formas debajo del vídeo voy a dar en link para que se puede ir a la conferencia aquí tenemos la conferencia de está toda grabada de la semana pasada para que lo sepáis cuando he dicho esto vamos a ir con la explicación el vídeo de hoy quiero presentaros evergreen ads una ptc estilo pipebets muchos de ustedes conoceréis pipebets esta típica ptc la página la tenemos en derrotar a la crisis ver anuncios evergreen ads si pincháis o llevar al post donde yo estoy ahora os invito esta forma este post lo voy a dejar debajo del vídeo igual como voy a dejar el link de derrotar a la crisis afiliado para que se podáis registrar también que es lo primero que tienen que hacer eso es lo primero bueno en esta página lo que tenemos que hacer es ver una seriedad de anuncios llamados puntos ya que cuanto más puntos tengamos mejores anuncios con dinero nos van a llegar igual como en pipebets para que lo sepáis aquí está un poquito la explicación aquí está lo que yo estoy diciendo lo de ganar alguna cantidad de puntos aquí después los anuncios de dinero y a más puntos acumulados más y mejor pagados serán los anuncios de dinero que recibamos los procesadores en el cual vamos a cobrar y vamos a meter también dinero si queremos invertir digamos en publicidad tenemos bitcoin paisa payer perfect money y si listos país para que lo sepáis entre los procesadores el mínimo para cobrar el 2 dólares eso también lo sabéis no tiene ad focus podéis estar viendo los anuncios y estar haciendo otras cosas no tenéis por qué de estar y la cuenta en la cancelará si no entráis en 30 días entonces os aconsejo que si no tenéis por ejemplo tenéis intención nada más de meter a personas pues que me trae que entre en la plataforma cada dos semanas aproximadamente para que lo sepáis bueno vamos a ir para abajo aquí la valoración se está probando porque una página nueva aquí el idioma está en inglés y en español con el navegador google chrome el país ha aceptado todo el mundo tiene un nivel de reciferido y debemos ver al menos cuatro anuncios cada día para calificar es decir nosotros entramos tenemos que entrar todos los días y tenemos digamos referidos tenemos cuatro anuncios y ya con eso pues cobraremos lo que nuestro referido haga si nuestra por la visualización de publicidad de nuestro referido ganamos el 5% y para la compra de publicidad o sea cuando tiene un dólar compran publicidad pues vamos a ganar 10% de la compra de publicidad con dinero externo que realicen nuestros referidos es decir dinero que metan de afuera no tiene no puede ser de la plataforma para que sepas compras referidos mediante pujas membresía no tiene condición para citar el pago como yo he dicho antes dos dólares y aquí están los modos de pago de pago paisa bitcoin perfect money payers solicitud país comprobante pago aún no hay porque esta página salió esta semana cancelación de la cuenta como yo he dicho 30 días en actividad en la cuenta da lugar al cierre de la misma y la pérdida de todos los puntos y nos conviene porque habéis hecho el trabajo en balde número de cuentas sólo se permite una cuenta por ip y hogar la realización de más cuenta dará lugar al cierre de todos afocus no hace falta visualizar la publicidad podemos realizar otras tareas importantes para cada día que salgan los anuncios correspondientes es recomendable cerrar e iniciar sesión en vuestra cuenta aquí está un poquito la explicación para la monta en la página y veráis que no es tan difícil la página que es muy fácil la verdad para registrar o perdón muy para arriba para registrar o pinchar en este vale y vais a ir a través de la persona acostada a derrotar a crisis igual como ustedes vaya a hacer lo mismo cuando ustedes traigan una persona se registra a través de este vale para hacer vuestros referidos todos vamos a pinchar en el baño ya que estamos ahora mismo vamos a darle a register modale para que le demos a register pues nos saldrá esto aquí ponemos nuestro nombre nuestro email confirmamos el email nuestro usuario para nuestra contraseña confirmando la contraseña pinchamos aquí y le damos register nos llegará un link de confirmación una vez que lleguemos que pinchemos el link de confirmación ya estamos confirmados simplemente le damos a login y ya está aquí ponemos nuestro usuario nuestra contraseña le damos a login vamos a darle a login una vez que le demos a login pues veréis que empezará un contador aquí una publicidad empezará y ahora entraremos en la plataforma vamos a esperar que cargue aquí ya está cargando y una vez que cargue por veréis la el base de evergreen apps vamos a esperar un poquito aquí hay otra publicidad vamos a esperar que cargue una que cargue pues ya estamos dentro vamos a esperar una vez que nos salga esto le damos a club a clic to open your account para abrir tu cuenta vamos a darle vamos a darle una vez que eso pues ya estamos en nuestra cuenta aquí nos saldrá el dinero que estáis generando aquí nos saldrá el balance de las compras aquí los pagos pendientes los pagos recibidos y aquí los puntos que tenemos que esto es lo más importante cuanto más puntos tengamos mejores anuncios nos van a llegar para que lo sepáis aquí los referidos directos que tenemos las ganancias nuestros referidos directos tus clics y los los clics de tus referidos para que lo sepáis aquí está todo muy bien explicado ahora lo primero que vamos a hacer es ver los anuncios como podemos ver los anuncios pues le damos a view apps aquí arriba view apps voy darle y vamos a esperar que entre una vez que entre a ver si quiere entrar un segundito volver a cargar a ver actualmente no existe anuncios liviano para usted vamos a cerrar sección bueno perdonar por este inconveniente esto pasa en directo con él con el chrome me ha ido me va fatal esta página pero me va bien con el firefox bueno lo dicho cuando pase eso que le dais a view apps y no salga los anuncios de rey sección y volvió a entrar y ya os saldrá entonces simplemente aquí como estáis viendo aquí nos va a salir los anuncios de con dinero estáis viendo y aquí los anuncios con punto que son lo más importante vamos empezando viendo los anuncios con punto y cada vez que vamos viendo anuncios con punto podremos subir en el calafón ahora os diré dónde está la tabla vamos a ver por ejemplo uno de cada vamos a ver como he dicho los primeros de anuncios con punto vamos a verlo y nos saldrá esta pantalla donde le para abajo y que tenemos que hacer con esto pues simplemente copiar esto aquí en el recuadra aquí abajo como tenemos que hacer por para no estar haciendo así y copiándolo así pues cuál es el truco el truco es lo señalamos y lo arrastramos para abajo lo señalamos y lo arrastramos para abajo lo señalamos a veces quiere dejar señalar lo señalamos y lo arrastramos para abajo al recuadro y le damos a validad te voy a darle a validad una vez que eso por nos saldrá que una publicidad nos va a salir y aquí nos va a salir un contador una vez que termine el contador y se llene entero nos saldrá una sojita y tenemos que señalar la que está al revés eso es lo que tenemos que hacer simplemente veis cómo se está llenando el contador sabiendo una vez que se llene pues se nos saldrá la hojita y esta es la que está al revés le damos y ya nos dice aquí gracias pues para verlo ya simplemente eso pues cerramos la pantalla y ya el anuncio con punto ha desaparecido ahora que hacemos podemos ver el de dinero o a verlo para que sepamos cómo hacerlo moverlo vamos a cerrar esto que nos ha salido vamos a ir desde aquí nunca nunca hacerlo desde aquí porque vamos a señalar también está entonces siempre esto lo señalado para abajo vamos a señalarlo para abajo a veces que deja señalar y este para abajo y le damos validad una vez que le demos validad por nos saldrá lo mismo que antes la publicidad y no saldrá como estoy viendo antes hablando de que era igual que país ver pues que hay un anuncio para y ver no estoy viendo es parecida muy parecida para y ver vamos a dejar ya terminado y como veis está la hojita que está al revés no de que eso pues cerramos el anuncio nos cerramos y ya habrá desaparecido y así tenemos que hacerlo con todos con todos tenemos que hacerlo y como mínimo tenemos que ver cuatro anuncios para que nos convaliden los anuncios que hemos visto en nuestros referidos es muy importante como a mi cuenta como tenemos que hacer para ver digamos para obtener la publicidad la policía pues simplemente cuando tengamos aquí un dólar tengamos que un dólar pues simplemente con eso vamos a comprar publicidad cuánto compramos pues un dólar de publicidad y nos darán dos mil trescientos puntos que no está nada más para ir subiendo descalazón como podemos subir por mirar le damos para abajo y aquí donde pone termín terms of services le damos vamos a darle nos llevará a esta pantalla le damos un poquito más para abajo y aquí está la el cuadro de los puntos este el nivel 1 de 0 11 mil 500 nivel 2 de 11 mil 500 a 23 mil 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y 10 niveles como estoy viendo aquí cuanto más escalafón vayamos para arriba mejor el punto mejor anunció con dinero nos van a llegar eso es muy importante para que lo sepáis bueno vamos a leer a mi cuenta son importantes cómo podemos hacerlo mira pues muy fácil lo primero que tenemos que hacer es añadir fondos aquí cuando tengamos aquí un dólar pues añadimos fondo yo en estos momentos no podría añadirlo pero os voy a enseñar cómo hacerlo simplemente damos a funds como darle una vez que le demos a añadir fondos aquí ponemos si los queremos es nuestra cuenta de paisa de perfect money solito pay pay o pay o bitcoin para que sepáis que que por ejemplo de paisa el mínimo es cinco dólares lo que tenemos que meter en la cuenta para que lo sepáis pero bueno vale por ejemplo en mi cuenta vamos a poner aquí un dólar no creo que me deje pero bueno vamos por aquí un dólar un dólar y aquí le doy a que lo quiero bueno le hacen y aquí ya estaría pero como en este momento no puedo pues ya está ya lo tendríamos hecho ya lo hubiésemos pasado le daríamos a con band balance y aquí me dice que no tengo fondo en mi cuenta balance y ya una vez que le doy a con balance se le pondría aquí el siguiente paso cuál es poderle advertirse como darle advertirse una vez que le dé advertirse aquí ya tengo el dólar compraría 50 créditos le día bailando voy a darle bailando y aquí le di a bailando una vez que le deis aquí pongo un dólar aquí tendría ya el dólar porque ya lo hubiese pasado me pondré aquí lo que yo hubiese pasado y le doy aquí a bailando pero en estos momentos como no ha pasado nada por nada entonces aquí le doy a bailando y ya con eso cuál es el siguiente paso voy a darle a my count el siguiente paso sería advertir panel aquí vamos a darle darle una vez que eso le doy aquí a pain to click ads le doy y le doy aquí a click here to add dinero como en este momento no puedo aquí ya empezaría a poner el link de referido que yo quisiera pondría todos los datos si no saben me lo ponéis bajo el vídeo un comentario nos ayudaré con muchísimo gusto ahora un vídeo cuando yo tenga que un dólar a ver un vídeo haciéndolo en directo en este momento no puedo no hay que eso pues ya tendríamos nuestra campaña creada y tendríamos 2.300 puntos más aquí son importantes que lo sepáis también eso eso es todo de todas formas ahora os voy a decir aquí es con un game que esto no es lo aconsejo porque de todas formas vaya a perder todos los puntos todos es para aportar punto y vaya a ir ganando punto aquí va y tienes que coger la cara de la cruz tienes que ir cogiendo y apostando puntos yo ya os aconsejo que yo en país ver teníamos un juego igual empecé a ganando 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 la página te deja ganar pero llega un momento que empiezas a perder todos puntos todos los puntos que has conseguido los empezar a perder y bajar a ver que el escalafón y eso no lo que queramos yo no lo aconsejo pero de todas formas no lo tenéis ahí por si algunos queréis utilizarlo yo de todas formas ya os digo que no lo aconsejo que lo hagáis para que lo sepáis bueno yo he dicho esto creo que he empezado a un repaso a ver si nos queda algo de dos formas os daré un repaso por aquí a consumar y este es nuestra cuenta aquí le damos y nos lleva a nuestra cuenta como estáis viendo el mensaje system aquí es por si envían mensajes en soporte aquí es para añadir fondos que ya os enseñó antes cómo hacerlo aquí es withdraw es para cobrar aquí aquí es promoting tools aquí tenemos nuestro link de referido para invitar a las personas aquí lo único que tenemos que hacer pues pinchamos aquí tenemos nuestros banners por si algunos queréis ponerlo en en algún blog o alguna página web para que lo sepáis aquí tenemos nuestro link de referido que simplemente copiamos nuestro link de referido lo copiamos nos vamos a derrotar a crisis lo primero que tenemos que hacer es debajo del vídeo pinchar el link os llevará a la pantalla que voy a llevar yo ahora invito para que se registre es lo primero que tenéis que hacer para conseguir referido todas en de éste y de todas las páginas que estamos trabajando si tenemos el link que os lo diré ahora vamos a pinchar aquí voy a dejar que cargue una vez que cargue por aquí simplemente ponemos usuario email contraseña afecto términos condiciones le voy a registrar registrar nos llegará un link de confirmación tramo de nuestro correo que hayamos puesto pinchamos link y os llevará le damos entrar una vez que le demos entrar pues simplemente ponemos aquí el usuario la contraseña aquí si queremos que nos recuerde y aquí acceder una vez que le demos a acceder pues dejamos que cargue un momento y aquí simplemente ponemos a mis links personales vamos a pinchar y aquí en ver anuncios vamos a pinchar en ver anuncios y aquí abajo está evergreen as lo pegamos aquí el link nos vamos para abajo le damos actualizar una vez que le demos actualizar vamos a ver lo que aparece vamos a dejar que actualizar una vez que le demos actualizar por simplemente ya se ha quedado ya la página pone que ya viene con de ahí le dais aquí aquí como darle y le damos para atrás y nos llevará aquí en la misma como podemos invitar a las personas yo os aconsejo que invitéis a las personas derrotas a crisis cuando tengáis el 90 95 por ciento de las de los líneas que he puesto porque porque si invitáis a alguien y por ejemplo se registrara en alguna de las encuestas por ejemplo me dice urbeis se registra y no tenéis el niño aquí puesto será referido vuestro patrocinado y estoy haciendo el trabajo en balde que alguna página no podéis hacer poner el link pues no pasaría nada pero que es más o menos 85 90 por ciento de la de las páginas que estén puestas para que lo sepan aquí está el link de promoción aquí simplemente le damos al link de promoción como darle y aquí está nuestro link personal derrotar crisis esto lo tenemos que copiar y hacer un vídeo como yo estoy haciendo poniéndole abajo en facebook en twitter en google más en foros hay millones de cosas que hacer de todas formas si vayas a las conferencias pero por la siempre dice algún tic y invitar a personas y si tenía el link aquí puesto y se registra en alguna de las páginas que tenemos sería el referido vuestro solamente con un link que promocione el referido vuestro de todas las páginas para que lo sepáis de las que estamos trabajando vamos a pinchar aquí vamos a seguir ahora personal setting aquí aquí tenemos que poner nuestro correo para cobrar de las plataformas o sea de paisa de perfect money de bitcoin todos los correos porque tenemos que poner aquí y de los procesadores para que lo sepáis aquí el forum setting es el forum advertirse panel los anuncios que hemos creado manager login aquí es esto es para crear anuncios para cuando la gente entre la plataforma que le salga tu publicidad pero con estos anuncios no recibirás crédito para que lo sepas aquí están los referidos directos y aquí está el historial el historial de cobro el historial de depósito todo está aquí yo creo que os da un repaso aquí está mi cuenta aquí está para hacer la sesión yo creo que no me quedan nada si tienen alguna duda aún así me lo pone debajo el vídeo en comentario pero lo más importante cuál es cuál es la estrategia puedes ver los puntos de aquí de los anuncios vemos los puntos nos va llegando vamos subiendo el escalafón cuando tengamos un dólar aquí en la cuenta que tenemos que hacer por comprar publicidad compramos publicidad y vamos subiendo cuando llegamos que otro dólar que tenemos que hacer comprar más publicidad y así sucesivamente hasta que estemos en un nuevo es muy buena posición cuando estemos muy buena posición pues ya empezaremos a hacer una otra estrategia pero aún pero para empezar lo único que tienes que hacer es eso ver anuncios ver puntos e ir subiendo el escalafón cuando tengamos un dólar pues compramos publicidad cuando tengamos otro dólar compramos publicidad y así que hacemos subimos en el escalafón y aparte podemos conseguir referido de la página que queramos yo en este caso recomiendo derrotó la creche pero podéis hacer la página que queráis si tenéis alguna duda o me queréis hacer alguna consulta o cualquier cosa para poner bajo el vídeo en comentarios y yo ayudaré con mucho gusto he dicho esto como digo en todos mis vídeos si no estáis suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le puedes dar ese edito que está para arriba no os cuesta nada me hacéis un favor un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos venga adiós